Estas horas de la mañana son las 6 con 12 minutos a la mente, ya es hora de levantarse para que no se te haga tarde y vemos en la imagen de satélite las condiciones actuales aquí en la ciudad de Guadalajara. Tenemos 9 grados en el centro de la ciudad, solamente 4 en el aeropuerto, la sensación térmica es de 9 grados, de humedad tenemos 54%. Vemos en la imagen de satélite que tenemos la novena tormenta invernal de la temporada en el norte del país, ocasionando además de muy bajas temperaturas, algunas heladas matutinas, vientos fuertes y la caída de nieve en las zonas montañosas del norte del país. El sistema frontal número 35 se encuentra atravesando el Golfo de México desde el noreste, también llegando un poco al país, sobre todo en el sureste, y la masa de aire frío que le impulsa estará generando este ambiente frío en gran parte del país. Vemos aquí en el estado de Jalisco, amanecemos solamente con 4 en Colotlán, alcanzamos 25 por la tarde, continúa el cielo despejado en los altos, con una mínima muy fría y muy baja de 4 grados, alcanzando 24 por la tarde. La mínima para la zona sur allá en Ciudad Guzmán es de 7, alcanzando 26 el día de hoy. Como máxima en Puerto Vallarta y Cihuatlán, 24 y 30 respectivamente, con mínimas para mañana 16 y 21. Igualmente continúa el cielo despejado, el viento en calma aquí en la ciudad de Guadalajara, una temperatura máxima de 26. Al anochecer desciende a los 14, los próximos días de las mañanas continúan frías de 9 y 10 grados. Hay más información, ya levántate y continúa con nosotros aquí en las Noticias GDL. Gracias Rodolfo, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte nuevamente con toda la información de las calles. Vemos a través de la aplicación Waze, si vas a tomar periférico, toma en cuenta que llegando a la calzada tenemos un accidente. Cuanto a la contaminación, esta mañana la Secretaría del Medio Ambiente nos reporta el índice más alto se encuentra en la estación de Santa Fe. Con 110 puntos se me cae de partículas suspendidas al momento en esa zona, le siguen las pintas con 95. De las estaciones más bajas son la de Vallarte, la del centro con 27, 33 y Tlaquepaque con 32. En promedio el día de hoy la calidad del aire es regular. Hay más información, que tengas muy bonito día. Gracias Rodolfo. Gracias. ¿Qué tiempo nos espera el día de hoy aquí en la ciudad de Guadalajara? Al momento tenemos 9 grados en el centro de la ciudad, 3 solamente en el aeropuerto y en toda la periferia, es muy muy frío. Tenemos de sensación térmica 8 grados y la humedad se encuentra en 53%. ¿Pero qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué estas bajas temperaturas? Para empezar estamos en invierto, también estamos en temporal de frentes fríos y uno se encuentra atravesando el Golfo de México, desde el noreste, también internándose un poco en el país, pero las bajas temperaturas y la inestabilidad se presenta aún más fuerte en el norte de la República, donde tenemos la novena tormenta invernal de la temporada, que además de estas temperaturas frías, también ocasiona vientos fuertes, algo de lluvias en el noreste del país, así como también la caída de agua en nieve en las zonas montañosas del norte y noreste de la República. Aquí en el occidente continúa por lo pronto el cielo despejado, temperaturas por la tarde un poquito cálidas, no suben tanto, sobre todo en Zacatecas. Vemos que se registra una máxima de 23, pero sí bastante frías, 8 solamente para el día de mañana, Guanajuato una mínima de 7, Aguas Calientes una mínima de 9, para Durango también una mínima de 9, Tepic, Nayarit 28 por la tarde y también calientita la tarde en Colima de 28 grados. Aquí en el estado de Jalisco vemos que desciende un poquito la temperatura entre 3 y 4 grados menos el día de hoy, entre 3 y 4 en Colotlán alcanza 25 por la tarde, los saltos también amanecen con 4, Ciudad Guzmán una mínima de 7 para la región de la costa, también continúa el cielo despejado, con temperaturas máximas de 24 y 30 para Puerto Vallarta y Cihuatlán. ¿Y qué es lo que nos espera aquí en la ciudad de Guadalajara? Esta tarde también un cielo despejado, temperatura máxima de 26, al anochecer la temperatura desciende a los 14 y los próximos días estaremos amaneciendo con 8 y 9 grados en el centro de la ciudad. Si visan la periferia, recuerda que es entre 3 y 4 grados menos. Hay más información, que tengas un muy bonito día.